¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les traigo un video bastante, bastante especial donde realizamos unos pisos de concreto ultradelgado para realidades bastante difíciles y pues bueno, vamos a comenzar. Paso número uno, previo a la instalación de nuestro ultradelgado es el proceso de desbaste. Una vez que ya está desbastada el área, hay que realizar un proceso de lavado del piso para retirar todo, todo el polvo. Si te fijas aquí también el acabado texturizado, pues nos ayuda a que se agarre. Mira, aquí ya estábamos echando una parte pero bueno, no comas ansias. Una vez que está desbastado, ¿qué hay que hacer posteriormente? Preparar nuestro mortero ultradelgado. ¿Qué compone nuestro mortero ultradelgado? Pues obviamente nuestro mortero para estampar, copolímero reforzado y aquí le agregamos un poco de pigmento color gris Oxford para que fuera un colorcito grisecito bonito y una vez que ya tenemos nuestro mortero, pues hay que aplicar un primario en la superficie donde vamos a aplicar todo, todo nuestro mortero. Yo le recomiendo aplicar primero una capa delgada y posteriormente aplicarle otra capa encima para que quede bien, bien cubierto. Entonces te dejo un poquito del proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y fíjate cómo se estuvo esparciendo. Una vez que ya lo extendemos bien, acuérdate que hay que apoyarnos de las llanas. Este producto se seca bastante rápido, así que te recomiendo que lo trabajes rápido. Una vez que ya está extendido, acuérdate, lo importante del concreto ultradelgado es no exceder los 5 milímetros. Esto para que el concreto trabaje junto con el de abajo. Si te fijas aquí están pasando los carros, esta es un área que se tuvo que abrir rápido y bueno, ya para estampar hay que aplicar nuestro polvo desmoldante, ayudarnos con un pizón y marcarlo con nuestros moldes. En este caso estamos utilizando nuestro molde Adokin 10x10 en material económico. Si te gustó el video amigo, dale like y suscríbete. Este ya para terminar este video, obviamente te voy a mostrar mucho más del proceso y de lo que se está haciendo. Son varios cruceros que se están haciendo con este producto. Se abrieron al día siguiente al tráfico. Recomendamos 12 horas, pero quitaron los conos y los abrieron y el material aguanta bastante, bastante bien. Es de secado rápido y bueno. Espero te haya gustado el video. Vamos a estar compartiendo muchísimos más proyectos para que estés pendiente. Ya sabes, soy el ingeniero Lazo. Que estén muy bien y hasta la próxima. Tejo con las tomitas. Mira nomás que si no quedó bonito, concreto, ultra delgado, en color gris Oxford. Aquí se ve blancoso por el sellador base agua. Estén muy pendientes. Voy a estar compartiendo las imágenes del resultado final de todos estos cruceros que estamos haciendo aquí en Guadalajara, Jalisco. Que estés bien. Hasta luego. Chau. 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 Chau.